Bueno, hola, yo soy Bárbara Favata Nicolari, licenciada en nutrición, especialista de nutrición y deporte y nutrición y diabetes y además soy técnica en antropometría. Bueno, quería agradecerles a todos por escuchar esta charla y también especial a Fundación OSDE para darnos el lugar a mí y a mis compañeros. Bueno, hoy lo que vamos a hablar es sobre nutrición y diabetes tipo 2. Bueno, como para comenzar, nos preguntamos qué es la diabetes tipo 2. Bueno, la diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica no transmisible que se debe a un aumento de la glucemia o el azúcar también llamado en sangre por encima de los valores normales. Esta enfermedad, o sea, crónica no transmisible lo causa más que nada lo que es la mala alimentación, el sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad. Esta enfermedad es muy característico en la población argentina, o sea, acá como podemos ver, se estima que uno cada 10 argentinos tienen diabetes y además aproximadamente 4 de 10 personas que lo padecen no conocen la condición debido a que no se controlan, que no van al clínico adecuadamente y sobreestiman la situación de un sobrepeso y una obesidad. ¿Cuáles son los factores de riesgo que hacen que nosotros podamos llegar a tener esta enfermedad? Primero, como recién mencioné, el sobrepeso, también las partes de ejercicio, el sedentarismo, ¿bien? Una mala alimentación y una historia familiar. Una historia familiar es que nosotros tenemos una predisposición genética a tener lo que, no sé, que un padre, una madre, un hermano, un abuelo, padezcan esta enfermedad, hace que nosotros estemos más predispuestos a tenerla. Además de proponer también la parte de que también tenemos alimentación mala o falta de ejercicio, el sobrepeso. ¿Cuáles son los síntomas que nosotros tenemos que tener en cuenta? Que puede llegar a, como alarmarnos, de pensar que tenemos una diabetes tipo 2. Primero es la falta de energía, o sea, un cansancio constante, crónico, una poliuria, que es orinar mucho, beber mucho, que se llama polidipsia, un aumento del apetito más de lo normal, que se llama polifagia, visión borrosa, que nuestra visión se va deteriorando, infecciones subordinarias a repetición, infecciones en la piel o heridas que tardan en cicatrizar. Si nosotros tenemos alguno de estos síntomas, primero lo que tenemos que hacer es consultar al médico y ahí evaluar, ¿bien? Si tenemos diabetes tipo 2 o no. ¿Cuáles son las consecuencias de tener esta enfermedad? Que muchos no tienen en cuenta y hacen que podamos tener consecuencias a largo plazo. Una de ellas es la retinopatía, que es problemas visuales, después neuropatía, que son problemas a nivel del sistema nervioso, a nivel cerebral, necropatía, que es en el sistema renal, compromisos cardiovascular, que es una de las principales consecuencias de muertes en pacientes con diabetes 2. Y otra es que diabéticos, que muchos también lo han escuchado, ¿bien? Que se debe a que hay infecciones en la piel, como había mencionado, que no se pueden curar fácilmente y hace que después se tenga problemas de pie diabético. Bueno, para comenzar, ¿cuáles son los pilares de tratamiento de diabetes 2? Son como 4 pilares muy importantes que son necesarias. Una es la educación diabetológica, que con esto nos referimos a que el paciente o la persona tiene que saber todo lo que respecta sobre la diabetes. Cómo tratarla, cuáles son los valores normales, tiene que haber una educación de todos los profesionales que estén alrededor de este paciente. Después un tratamiento farmacológico, que obviamente eso se va a dedicar el médico, después un tratamiento de las enfermedades asociadas, porque obviamente cuando hay una diabetes 2, no solamente está esa enfermedad de salud, sino viene acompañado de otras patologías como hipertensión, colesterol elevado. Y por otro lado, que es el estilo de vida saludable, que ahí tenemos que tener en cuenta dos puntos importantes, que el plan de alimentación, la actividad física y además, si hay paciente fumador, el dejar de fumar. Nosotros en esta instancia nos vamos a centrar en estos dos parámetros, plan de alimentación y actividad física. Bien, el ejercicio en diabetes es uno de los pilares tan importantes como la alimentación y la medicación. ¿Por qué? Porque mejora el control de la glucemia o el azúcar también en sangre llamada, disminuye el riesgo de complicaciones a largo plazo, hace una disminución de peso y grasa abdominal, mejora la sensibilidad de la insulina, y la insulina es quien nos ayuda a que la glucemia salga, o sea, o el azúcar salga de la sangre y entre a nivel muscular o hepático. También mejora la presión arterial, disminuye el colesterol, tanto LDL, o malo también llamado, o HL, el bueno. Esto es muy importante tener en cuenta para hacer ejercicio, porque solamente el ejercicio se tiene en cuenta para bajar de peso, nada más, pero en realidad tiene en cuenta todas estas cosas. Después, ¿cuánto tenemos que hacer? Yo acá lo que puse es, según la Sociedad Argentina de Diabetes, que recomienda que para mantener una glucemia adecuada y un peso saludable, habría que realizar 150 minutos por semana de actividad física moderada aeróbica, que sería más o menos 30 minutos diarios, o 3 veces por semana entre 50 y 60 minutos, sin dejar de pasar 2 días sin hacer actividad. Actividad moderada aeróbica, eso lo podemos hacer caminando, andando en bicicleta, bailando. Yo siempre digo a mis pacientes, hacer la actividad que a vos te guste y que puedas sostener en el tiempo, porque una actividad que para mí me gusta y la puedo sostener no es para otros. Entonces, siempre tenemos que hacer algo que a nosotros nos guste y lo sostengamos. Con respecto al plan de alimentación, siempre el plan de alimentación tiene que ser individualizado para el paciente o la persona para que se pueda sostener también en el tiempo. Esto quiere decir que cuando se va a un nutricionista o se realice un cambio de hábitos, esta alimentación tiene que estar adecuada al trabajo de la persona, tiene que estar adecuada a las actividades, a la vida, para que se pueda sostener. Entonces, por eso también puse que esta alimentación tiene que ser equilibrada, variada, armónica y adecuada. Acá, como podemos ver, es un plato que sería como saludable, bien, y que las personas siempre tienen que tener en cuenta, tanto diabéticos como no diabéticos. Y con eso vamos a ir alimento por alimento que tiene que tener un plato. Por un lado, tenemos los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son los cereales, que sería el arroz, la papa, los fideos, bien, las legumbres, las frutas frescas y secas. Muchos piensan, y me ha pasado en el consultorio, que piensan que porque son diabéticos no pueden consumir determinados tipos de hidratos de carbono, como, no sé, el pan, la papa, los fideos, el arroz. Pero eso no está bien. Todos podemos consumir todo, pero el tema es que tenemos que ver cómo lo combinamos, qué tipo y las cocciones, más que nada. Los diabéticos se tienen que centrar que siempre tengan, o lo hagan mayor de las veces, sean integrales o sean acompañados de legumbres que tienen fibra. Y en cuanto a lo que sí hay que evitar, sí son el azúcar refinado, también las golosinas, los productos de panadería, de pastelería, que son altos en azúcar y eso hace que la glucemia esté aumentada. Entonces, ¿cómo consumo también estos hidratos de carbono? Bueno, como mencioné, es la forma de cocción. Los hidratos de carbono sí tienen que estar cocidos al dente. ¿A qué me refiero al dente? Es que es esa cocción que no es pasado, digamos. Cuando, viste, nosotros tenemos el paquete y atrás nos dice 8 minutos de cocción, por ejemplo, los fideos o el arroz, ese es el punto al dente. Entonces, ahí se saca la cocción y se cuela. Después, tiene que estar combinado siempre con carnes, verduras y grasas saludables. Eso hace que nuestra glucemia no se aumente rápidamente y se pueda sostener a lo largo del día. Además, tiene que estar combinado en lo posible con algún ácido como, por ejemplo, el limón o el vinagre. En cuanto a las verduras y las frutas, también podemos consumir todas. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que tanto las frutas y las verduras tienen que estar lo menos maduras posibles. Porque cuanto más maduras, sí va a tener más cantidad de azúcar, por así decirlo. Entonces, por eso tiene que estar lo menos maduras. Entonces, también tiene que tener cáscara, que eso nos va a aportar fibra, haciendo que nuestra glucemia no se eleve tan rápidamente. Y lo mismo que las frutas, hay que consumirlas una por vez. O sea, algunos pacientes también dicen, bueno, consumo fruta y se comen 3 mandarinas, por ejemplo, juntas. Eso hace que nos aumente también la glucemia muy rápido. Entonces, por eso es una por vez. Que hay que evitar también, en esto lo que es frutas y verduras, los exprimidos y los licuados. ¿Por qué? Porque nosotros, cuanto más procesado es un alimento, o más chiquito, más rápido eleva la glucemia. Por eso tenemos que tratar de elegir todos aquellos alimentos que sean como en grano, en trozos, y evitar todo lo que es procesado. Y además tenemos que tener en cuenta que en un plato que tenga verduras, tratar de que siempre haya entre 3, 5 colores y de 5 colores mejor, porque ahí nos aseguramos que hay más vitaminas y minerales en el plato. En cuanto a las carnes, las carnes también podemos consumir todas, pues lo que vamos a tener que centrar es que sean magras, sin grasa visibles. Obviamente variar entre carnes blancas y rojas. Y lo que yo siempre recomiendo es que se varíe en la semana. Para tener una alimentación saludable y que tengan los nutrientes adecuados durante toda la semana o en el día, tratemos de que podamos variar entre 3 veces por semana pescados. En este caso, podemos elegir grasos porque tiene omega 3, que eso es lo que nos ayuda también a aportar este ácido graso saludable, que hace que hace una parte como antiinflamatoria. Después tenemos 2 veces por semana carnes de ave o de pescado, obviamente sin piel, 2 veces por semana carne de vacuna o de cerdo. Con respecto al huevo, podemos consumir 1 a 2 por día. En cuanto a las grasas, que las estuve mencionando en la diapositiva anterior, lo que vamos a tratar de elegir son aquellos que tengan omega 6 o omega 3. ¿Cuál es? ¿Dónde nos encontramos? O sea, el omega 6 es en ácidos vegetales. Eso es fácil de cubrir porque, bueno, todos consumimos aceite. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es el omega 3. El omega 3 en estas patologías, tipo diabetes, hipertensión, colesterol elevado, nos ayuda a mejorarlas porque son antiinflamatorio natural. Entonces, ¿dónde lo vamos a encontrar? En pescados grasos, en semillas, en aceite de lino de chile, en nueces, o si en algunos casos no le gusta el pescado que pasa muy seguido y no pueden incorporar las semillas o las nueces, o también las almendras también tienen, podemos consumirlo en suplementos. Que eso lo tenemos que consultar con el médico, con la nutricionista que ustedes estén. ¿Cuál es el beneficio? Es un protector cardiovascular, bienes antiinflamatorios como mencioné recién, mejora la inmunidad, disminuye el colesterol malo y aumenta el bueno. Entonces, tenemos que tratar de cubrir estos tipos de grasas. ¿Cuál tenemos que limitar? Obviamente, seguro que ya habrán escuchado que son las grasas saturadas y las grasas trans. Las grasas saturadas las encontramos en las carnes grasas o en las grasas visibles, en la manteca, en los quesos enteros, en las cremas, en las vísceras, en el piel de pollo y en los embutidos, y las grasas trans, en todo lo que son los productos industrializados y ultraprocesados. Que sería que lo encontramos en todo lo que es empaquetado. Con respecto a la hidratación, que esa parte también es muy importante, bien, tenemos que tratar de que nuestra hidratación esté centrada en agua, bien, o en jugos naturales sin azúcar. Yo siempre digo que estén hechos con conjejibre, limón, menta, pomelo, porque muchos pacientes dicen que no le gusta el agua, le cuesta incorporarla, le cuesta cambiar de consumir gaseosas a consumir agua. Entonces, por ahí una técnica es eso, ponerle una rodaja de pomelo, naranja, bien, y un poco de decorante, menta, entonces eso como que hace que el sabor sea un poquito más agradable. Que hay que evitar, obviamente, lo que es gaseosas, en todo lo que tenga azúcar, jugos comerciales con azúcar y exprimidos. Yo esta parte la agrego, me parece importante, porque no se le tiene en cuenta lo que es la hidratación adecuada. Entonces, todos piensan que hay que hidratarse cuando uno tiene sed. Y eso es erróneo, porque cuando nosotros ya nos hidratamos cuando tenemos sed, es que ya estamos deshidratados. Y eso hace que tengamos, por ahí, alguno de estos síntomas, que es desganos, fatiga, cefalea, que es dolor de cabeza, náusea, sensación de calor y excesivo. Más que nada, también esto lo tienen que tener en cuenta las personas grandes, bien, adultos mayores, porque a medida que pasa el tiempo vamos perdiendo la sensibilidad de esta sensación de sed. Entonces, es importante que no estemos hidratados todo el tiempo. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta si estamos bien hidratados? Además de que pueda haber alguno de estos signos, también una de las formas es con respecto al olor de la orina. El color de la orina, perdón. Entonces, acá les puse un gráfico de cómo tendría que ser nuestra orina. Digamos, si nuestra orina está entre 1 y el 3, que es entre un transparente o un amarillo clarito, es que estamos bien hidratados. Si ya nuestra orina está por debajo acá, 4, 5, 6, ya esto es que ya estamos empezando a estar deshidratados y cada vez más. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que también darnos cuenta y decir, bueno, tenemos que empezar a tomar agua. Obviamente, cuando nosotros nos levantamos siempre, nuestra orina por ahí va a estar dentro de estos colores, porque venimos con una deshidratación por estar dormidos. Pero durante el día, nuestra orina tiene que ir a más clara. También esta deshidratación, además de dar todos los signos que mencioné anteriormente, también hace que por ahí a veces haya una confusión con respecto al hambre. Yo a veces le llamo hambre de agua. Cuando nosotros estamos deshidratados, eso también nos produce ansiedad y con ganas de comer todo el tiempo. Y entonces yo siempre digo, bueno, primero para hidratarte y fíjate si realmente es hambre de comida o es que estás deshidratado. Bueno, en realidad nuestro cuerpo lo que nos está pidiendo es alimentos con agua, frutas, verduras. Pero bueno, nosotros no procesamos esa parte y comemos otras cosas que por ahí no son tan saludables. Y encima aumentamos la deshidratación. Bueno, espero que les haya gustado la charla. Cierro con esta frase que es tan famosa, que es que tu alimento sea tu medicina. Que es tan clara porque para qué llegar a tener que estar medicados y con muchas medicaciones. Y nosotros con alimentándonos bien, haciendo una buena actividad física y una vida saludable, podemos curarnos y estar adecuados. Muchas gracias. 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 Gracias.